Patricio López es un hombre de 62 años de escasos recursos que subsiste con cerca de 3 dólares diarios cuando lo llaman para hacer trabajos de limpieza o encerado de pisos. Su situación económica no le permite comer tres veces al día, cuando tiene la posibilidad merienda y cuando no pasa algunos días sin comer. Este hombre tiene a su cargo 15 perros que comenta son su razón para levantarse todos los días en búsqueda de una mejor situación. Quiero llegar a las personas solidarias que me pudieran ayudar, más que todo por estos perritos que ustedes saben que ellos comen todos los días, son como mis hijos, doy la vida por ellos y por ellos sufro, por ellos me desespero y pido a las personas solidarias que yo pueda llegar, cualquier cosita, cualquier que no les sirva, lo que pudieran ayudar porque yo les cocino a ellos, avenita, fideo, harinita, arrocillo, lo que pueda. Don Patricio no solamente padece de diabetes, hipertensión y tiroides, sino también perdió toda su dentadura y asegura que tiene problemas gástricos porque lo poco que consume no lo mastica. Mi problema más grande ahorita que en estos días es que yo perdí hace años mi dentadura. Me piden 500, 600 dólares para hacerme la dentadura, pero mi situación no me da para eso. Entonces si yo pudiera llegar a algún señor, algún odontólogo, le daría de todo corazón las gracias porque en estos tres meses que voy tengo ya problemas con mi estómago, me arden, lo poco que yo como, me paso entero, me arden. Don Patricio acudió a varias autoridades de la provincia para que le puedan ayudar a cambiar su situación, pero lamentablemente la ayuda nunca llegó. Uno se pide ayuda a las autoridades, pero lamentablemente le ofrecen, pero nunca le cumplen. A mí no me costara nada cogerles y ponerles de la calle, pero eso no está bien. Entonces no tenemos la ayuda que uno se necesita porque le niega. Yo cuando empezamos recién para la pandemia, para darme una fundita en el patronato, me hicieron de siete dólares, me hicieron esperar un mes. Eso porque tanto que yo molesté, tanto que molesté, pero no es como ellos dicen que enseguida le dan la mentira. Decenas de puertas ha tocado para pedir ayuda incluso en clínicas veterinarias y la empresa privada, para que le colaboren y pueda continuar cuidando a sus mascotas. Aspira a tocar el corazón solidario de los latacungueños para que le ayuden a cancelar una deuda que contrajo cuando uno de sus perritos enfermó. Golpeé a algunas veterinarias, lamentablemente nunca me ofrecían, me ofrecían, pero nunca me cumplieron. Con un dolarito o algo, porque estoy debiendo unos 70 dólares por lo que le... Me ayudaron con los perritos que se me pusieron mal, les daría las gracias de todo corazón. Fundación Shungo conoció el caso y acudió con ayuda, pero las necesidades de Patricio son muchas porque no cuenta con trabajo. Tiene dificultades con su salud y por su edad no lo contratan. Su deseo es seguir subsistiendo en compañía de sus mascotas que lo acompañan con más fuerza después de la partida de su madre. Si usted desea ayudar a esta persona de forma económica o con cualquier contribución, puede comunicarse al 032-6641-94. Patricio estará completamente agradecido por su solidaridad.